Música ¿Para atrás? Ah para atrás ¿Listo? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Listo? Se viene Se viene una final en 90 minutos ¿Cómo enfrentar el Departículo? Bueno, pienso que Va a ser un partido muy complejo Pero creo que estamos Preparados para afrontar esto, nos hemos venido Preparando desde que iniciamos Este proceso, ahora estamos enfocados En ir a hacer un gran partido En hacer un partido muy inteligente Sabiendo de que va a ser primordial Mantener el Alcuencero ¿Cómo cuidarse de esos veloces del Tolima por los costados? Sí, sabemos que es Un equipo muy dinámico Que tiene jugadores muy habilidosos Muy rápidos, que saben Contragolpear muy bien, que son muy Desequilibrantes, pero Pero hemos venido preparándonos para esto Hemos venido analizándolos también Porque creo que los pequeños detalles Van a ser muy importantes en esta final ¿Cuál es la idea de, por ejemplo, no repetir El suelo en Bogotá, donde Nacional se dio Por momentos pasivos, esperando Remontar en condición de local? Bueno Nos estamos preparando Para ir a hacer un gran partido Para ir a buscar el triunfo Como siempre lo hacemos Donde vamos a jugar Sea de local o de visitante Pero como lo he manifestado Hay que hacer un partido muy inteligente Tener muchas precauciones Porque también tenemos al frente un gran rival Y tratar de agredirlos cuando se nos den las oportunidades Esos excelentes números que tiene Nacional Hasta aquí ¿El Iberton se certifican en las finales Para ver qué valor tuvieron? Bueno, si va a ser muy importante Continuar con lo que hemos venido haciendo Eso que hemos sido muy fuertes Mantendiendo nuestro arco en cero En muchos partidos Hemos sumado muchos minutos Pero esa ya es otra instancia Las finales siempre van a ser partidos muy diferentes Donde los pequeños detalles No se pueden descuidar Y hay que estar muy atentos En los 180 minutos ¿Vamos a ver un Nacional muy diferente Al que vimos con Atlético Vila? Siempre tenemos la misma idea La idea es siempre Tratar de tener el manejo del juego Pero buscando ser muy agresivos Pienso que ahora va a ser muy importante También terminar las jugadas Porque en muchas ocasiones Hemos creado muchas opciones de gol Pero hemos tenido el arco cerrado Pero bueno, se vienen dos partidos Muy importantes Y trataremos de ser Lo más efectivo posible ¿El Tolima con el infante allá? ¿No creo que ya lo han visto? Bueno, todos los partidos son diferentes Yo pienso de que De que no debemos confiarnos Y no enfocarnos en nuestro trabajo primero Obvio sin dejar a un lado Las fortalezas de ellos Ustedes ya ganaron allá Pero fue un día especial también Sí Para nadie es un secreto Que la cancha de Ibagué Es una plaza compleja Pero bueno Estamos en la final Estamos dando el todo por el todo Por obtener la estrella Entonces, ofensas Muy bien Muy bien Muchasian Muy bien Muchas gracias ¿Karo Gracias por ver el video.